Y ahora sola está mejor, dado que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no jamás con ese marco Y ahora sola está mejor, dado que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no jamás con ese marco Ya se pasa bien lo, cánzate en su gelo Aquí ande, foto subiendo, cuando con ella aprendo Todo fluye natural, en la tienda se deja llevar Y ahora hasta salir, no está pa' dormir En la disco a mil, más de tierra y fil Puerta pa' la vuelta, puerta pa' el gangueo Corona su oseo de la noche eterna A favor, no le doy dior, pero le doy calor Tequila sin hielo, le eleve el vigor Son los pasajeros, no estamos en amor Y ahora sola está mejor, dado que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no jamás con ese marco 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 Ahora sola está mejor Digo que me anda buscando Crédito a buscarse pa' el del hijo Solo sale de noche Tarde la noche No vamos con eso Baby Dímelo por el show Yeah, yeah Yeah, yeah Medallo Yeah, yeah